Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Debe que reactivaron eso, lo reactivaron, no? Maldición, ahora si lo reactivaron Después de todo un año No, todo el capitulo anterior, que se activa esta técnica Y esta habilidad No, 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 no No se cuantas visiones vemos No se esconderme A ver Hay la visión donde estoy Supone que puedo craftear armas creo Eso es lo que vi en algunos videos No, no puedo hacer nada Hay ¡Vamos! 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 a correr. Chau. No me voy a jugarme. Qué bueno que puedo volver a andar. Gracias a Dios. Grande suerte. Yo juego incómodo de verdad. Esos... ¿Por qué nunca se pudo nadar en el primer capítulo? Es extraño. ¿Qué es esto? Se ve que es infinito. A ver, vamos. Creo que es infinito. ¿Qué hará? ¿Esto qué hace? ¿En serio nada más? No. Bueno, por lo menos funciona como Spider-Man. Funciona como el... Como las otras armas que me gustan. Ya es algo. ¿Se puede conducir esto? No. ¿Y esto? Escóndese. Es algo extraño. Venga, chau. Extrañame este carro. No. 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 Ya está. Ah, bueno, no hay más loot. Una escopeta. Esto será mejor para mí. Un arma exótica. ¿Para qué hacer esto? Ah. Ya sabía que voy a usar esta cosa. Me va a servir. A ver, voy a tomar esto rápido. Ahora, esto. Siete. Bien. Más rápido, ahora me cura. Ya salgo. Ahora tengo que correr. Dije que voy a mejorar. Eso voy a hacer. Ahí. Vamos. Ahí es el tren. No son las vías. Voy a ir a una persona. Maldición. Creo que voy a jugar aquí. Maldición. Ah, sí. Eso. Corre. No regresa. Uy. ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Disparo cerca. Ah. Tú. ¿Qué es problemas, no? Vamos. Tranquil. Toma. Eso. Ahora. ¿Qué más quiere meterse? Ay, no lo pide más gente. Me parece un miedo de tren dura más ahora. Voy a ir a un segundo. Vamos. Uy, con las gustas. Mi plan no es huir, es engañarlo. Vamos. Cuatro personas quedan en el mapa. Sí, le hago. Se puede ganar, se puede ganar, se puede ganar, se puede ganar. Con solo una escopeta. Mansión Majestuosa. Ah, y esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Lesión, debe esconderme del regalo. Un momento ya me fuera. Personas de cohetes. Por eso mejor. Me parece muy sospechoso que... me haya dejado todo esto. Aunque no me haré nada de daño llevarme el escudo. Es muy sospechoso. Sí. Muy bien. Ahora encuentro la escopeta. Maldición, estoy aterrado. Hay alguien acá. Te escuché. Está ahí. Hay planes a otro. Ah. Estás en el PC. Miren, el cobarde es otro. Chao. Estás maldito. Eres el penúltimo. Maldición. Maldición. Uy. Me solo queda un maldito NPC Voy a estar por acá ¿Qué es esto? Ah, un escudo Está arriba No lo puedo escuchar Está aquí opuesto Corre, corre Hay que Esto es muerte, la tormenta Vale, vale, vale Bueno Así puedo, así puedo, así puedo ¡Vamos! ¿Lo logré? Uy, uy, gané Vamos, en mi primera oportunidad En mi protagonista de Victoria Después de tiempo Ah, qué, que iba a perder, no sé Que era un maldito Ustedes, no sé No sé, sí, sí, sí Al diablo, a ver Ahora estoy jugando con hockey A ver, ¿cuándo va a pasar el tren? Ah, no Ahora se te va a cuidarte Eso fue rápido Ah, viene la tormenta, vámonos 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 Ah, me volví, me fote Vamos a trabajar el tren, el tren, el tren, el tren Si bien, ese es el tren, por lo que veo Y para entrar Se puede entrar Ahí se vengo incómodo a moverme ¿Cuándo fue? Busco o entra un tren también ¿Cuándo nos llevarán las vías? Bueno Por lo que veo Nos llevarán a la tormenta Así que Hay que tener cuidado con esto ¿Dónde se fue? No me pregunta por qué no se sube ese Vaya Es chévere estar en ese tren Ok, para entrar acá ¿Cómo haré? No se puede entrar No se puede al placer Desalte, desalte Bien, ya lo analizamos el tren Creo que se subió alguien Oye, ¿te bajaste? ¿Qué fue? Tomaré esto Bueno, acá ya hay que salirnos Acá Salido de aquí Ya hay que salir de aquí Si viene la tormenta Hay que salir Oye, soy Vámonos Las dos muñeones que supone que obtienes al matar jefes, ¿no? Si no me equivoco No, no, no Ay, 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 ay Atrás, atrás ¿Qué fue? ¿Qué haces? Maldición ¿Dónde estoy ahora? Bien, bien Ya la perdimos esta Solo que una persona rápido me di cuenta Vamos Otra partida de ganar Bien A ver, hay que regresar a sala Bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.